El día de hoy voy a hacer un tag, tag, esposo de una estadounidense, hace años la comadre me dijo cuando estaba chateando, porque dijo y pensé que me ibas a taggear o me ibas a decir que lo hiciera, me invitaba sin nada y se le fue la onda, me dijo, pero pues bueno, lo voy a hacer muy breve, lo voy a decir así, como es donde se conocieron, nos conocemos en un sitio católico, nos mandamos correos, pero no, no pensaba que esto iba a trascender o se le dio a X, entonces se me vino la oportunidad de irme con mi mamá, que estaba en Arizona y el estaba a dos horas donde yo estaba, entonces le dije, hola, estoy aquí de vacaciones y me dijo, oye, te invito a cenar y yo, no, no voy a cenar, si me acaso no lo conocía y no, me invitó a Starbucks, a un café y me encantó de que lo vi, me quedé así, a la madre ¿Cuánto tiempo hablaron de novios? Ah, bien poquito, seis meses, nada, ¿tus padres y familia aceptaron la relación? ¿Hubo algún problema? Ya sabía. Les caído muy bien desde que lo vieron, eh, desde que, bueno, me acuerdo lo conocí la que me casé, así fue. ¿Dónde se casaron? Nos casamos en Tucson, Arizona y tenemos 7 años de casados y nos casamos en Hermosillo por la iglesia. ¿Dónde vivimos ahora? Bueno, en el país, en Estados Unidos. ¿Hablas el idioma de tu esposo? Según yo, sí, sí lo hablo, pero el problema es que me falta todavía. Desde que lo conocí, ya me salía lo básico, lo que había aprendido en la escuela y eso es lo importante, ¿no? O sea, es lo básico y más estando aquí viviendo lo aprendido y aparte pues ya voy a entrar también al colegio, al college para un poquito mejorarlo más porque sí me falta un poco. Pero sí, o sea, sí ha habido comunicación y él entiende, ah, bueno, creo que aquí viene la otra pregunta. No, pues yo tenía plática, teníamos plática, yo tenía un inglés, o sea, el básico y el que aprendí en la escuela y en la prepa en Arizona cuando estuve. Entonces, sí podía irte a hablar una conversación, no propiamente, no correcta, que eso es lo que yo quisiera, ¿no? Pero pues a ver, en un futuro. Tu esposo habla tu idioma, lo entiende, lo lee perfectamente, pero no lo habla. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu esposo? Lo que más me gusta es que es muy trabajador, muy trabajador, es muy inteligente, es muy responsable, muy organizado, muy organizado, o sea, yo, yo la verdad no tengo eso de él. Muy organizado y le salen las cosas muy bien. Lo que no es que si íbamos a un restaurante y le trajeron, bueno, que un café que lo pidió Kassner, se lo dan Caramel y nunca va a decir, no, se va a quedar con él. Y se equivocaron en el restaurante también, o sea, así. De ese estilo que no reclama sus derechos y que no le gusta la playa. A mí me encanta la playa, yo soy de ir a la playa, a mí me encanta. ¿Ya te acostumbraste a la comida? Ay, de todo, sí. Por favor, la gorda del pueblo. Sí, me encanta comer de todo, sí, pero también yo hago mis platillos mexicanos. Este, ¿qué te han sido viajas? Pues, no me lo tienes, ¿no? Pues, no como antes, porque antes íbamos más a Sonora, pero ahorita ya vivo más lejos, entonces, pues, no, no como antes, pero sí íbamos mucho, a ellos está mucho hermosillo. ¿Tienen hijos? Sí, tenemos una niña y un niño. El idioma, los dos, español, inglés. La niña está hablando más inglés, pero yo les hablo puro español, puro español. No, no quiero hablarles inglés, no. Quiero que aprendan mi idioma también. ¿Cuál es la primera? ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a su familia, su hermanos, hermanos, primeros tíos, etcétera? ¿Cuál fue la primera impresión? Muy buena, muy buena. Fue como a los dos meses de Andrés de novios. ¿Cómo es la relación entre tú y tus sueños? Muy buena. Tengo muy buenos sueños, bendito Dios. No se meten, son unas personas muy, muy, que no se meten, pero son muy lindos. ¿Te imaginabas casarte con un estadounidense? Fíjese que yo lo soñaba. Yo decía, ay, me quiero casar. Y cuando era chiquita decía que me quería casar con un gringo, porque se me hacían muy guapos. Y yo nunca tuve pedo con huelos así, ojos claros, ¿no? No recuerdo ningún galán con ojos claros, ¿no? Entonces, ay, se me hacían muy guapos. Siempre me gustaban desde chiquita, pero no, yo pensaba que ya no, que ya, ya, no, yo en la época que ya lo conocí, yo ya ni empezaba a casarme. Ya era algo que, quiero gozar, quiero casarme, no, ni en loca. No, hombre, ya no quería saber nada de eso. Y así es la vida, cuando menos te lo esperas. Este, cuando yo me fui era para, para perfeccionar mi inglés y hacer un master de gris, hacer mis expectativas en aquella época. Y así es la vida, te cambia en un segundo y, pues, valió la pena. Este, quiero unir a todas las que estén casados con, con esta audiencia de las que yo conozco, pues, ya le hicieron vlog, hicieron, hicieron video. Y todas las que estén casadas para que nos digan su opinión, nos digan a ver cómo les ha ido y si vale la pena. Nos vemos muy pronto y, pues, si os suben el like, si no, no, comadres te compadres, pues, y, pues, ya sé, no he tenido muchas vistas, comadres. Es que me voy, me voy yo, y así pasa. Y os voy al revés. Nos vemos muy pronto, Dios los bendiga y muchos saludos. Se cuida. Bye.